¿Qué significa para vos Piazzolla, Franco? Bueno, muchas cosas, pero principalmente es un ejemplo de perseverancia y de defender lo que uno cree. Más, obviamente, la belleza. Piazzolla es belleza, es un universo y es mucha argentinidad. Es mundo, pero también pinta un paisaje. Es decir, tanito laburador y genio. Sí, sí. Para mí es las dos cosas. Él tenía una frase que decía que no le gustaba tanto que hablen de la inspiración en la inspiración, sino también de la transpiración, que creo que significa el trabajo. Pero la verdad que eran las dos cosas, no se puede negar. Me parece que ese equilibrio de verdadero laburador y de un talento está muy presente. Es un gran ejemplo, Piazzolla, de eso. Y vos te topaste con sus contemporáneos y le preguntaste cosas acerca de su técnica, de su labor, su laburo. Sí, sí. En algunos casos, sí. De hecho, yo hoy estoy tocando con el gran José Pepe Colángelo, que bueno, si bien no tocó directamente con Astor, siempre se lo encontraba. Bueno, Colángelo, último pianista de la orquesta de Troilo. Que conoce la praxis. Totalmente. Aparte cuenta de sus encuentros. Y una cosa que cuenta justamente muchas veces Colángelo es que se encontraba con Astor y le decía, Astor le decía, Colángelo le decía, ¿por dónde andas? Bueno, yo ando por acá, voy por acá. Porque se lo encontraba en Europa, por ejemplo. Entonces decía, bueno, si yo voy a Buenos Aires, me ven los 400, 500 hinchas que tengo y después tengo que seguir dando vueltas por otro lado. Tremendo. Bueno, me parece que es un poco general a muchos otros músicos, pero sí, sí. Como que tenía una capilla que lo seguía. Claro. Lo que pasa es que tenemos que saber que lo que se dio en el tango, en las orquestas y en artistas que derivaban de diferentes orquestas, era casi algo en la década de 40, 50, casi de hinchada futbolística. Sí. Porque estaban los de Puglies, estaban los de Troilo, los de... Salgán. Claro, Salgán, Sarli, me estoy olvidando de la otra, de Darienzo. Sí, pero había algunos que se quedaban más solos, ¿no? Claro, pero había fanáticos realmente. Entonces por ahí si vos venías en un extracto... Y encima Piazzolla era hasta dentro de Troilo y saliendo de Troilo era un tipo muy, muy, digamos, revolucionario. Muy rompedor. Muy rompedor, muy rompedor. Era un tipo que aparte, conocemos la anécdota de subirse un taxi y que el taxista le diga, ¿usted es Piazzolla? Sí, bájese. Bájese. Como quien, como quien, que sos un hincha de boca y él sube el muñeco o... Y a él le encantaría porque era peleador, ¿no? Él era peleador. Y si no, ¿cómo cambia la cosa? Lo que pasa es que él... Hay que tener en cuenta quién era Piazzolla. Piazzolla era una persona que se crió de chico yendo de acá para allá, viendo a su familia pelear el mango. Se crió en Nueva York porque hoy lo puede uno ver como una cosa casi snob. Ay, qué bueno, se crió en las calles de Nueva York. ¿Quién pudiera ser Piazzolla? No. O sea, un pibe que iba atrás de la familia, iba, mejor dicho, con la familia, sufriendo crisis. Inmigrantes, familia inmigrante. Inmigrantes cambiando en su infancia, lo que es cambiar de escuela nomás, imaginarse cambiar de idioma, de cultura. Entonces, por eso era un Tano Cabrero, en el mejor sentido. Y eso se siente en su música. De haber aprendido con las pandillas de Nueva York. Totalmente. Totalmente. Con los mafiosos en Nueva York. Indirectamente. Yo no sé si estás de acuerdo que él hace una música urbana, ¿no? ¿Y vos qué crees que le aportó Nueva York, luego París y, por supuesto, Buenos Aires, a la música definitiva de Piazzolla? Muchísimo. Porque en realidad él tiene muchos elementos del jazz, tiene muchos elementos de la... ¿De qué jazz? Yo creo que un poco de todo. Porque él, hay que pensar que en la década del 30, se habrá topado con las grandes orquestas, o el jazz más... ¿qué palabra usar? Más primitivo, pero después él mismo lo declaró, un fan de la música de Miles Davis, qué sé yo. Él vivió toda esta... Hay que pensar que en un siglo como el siglo XX, del 30 al 90, viviste un montón de cambios. Viste los Beatles, viviste el bebop, el hard bob, el tango, Piazzolla, el boom del folclore en Argentina, el boom de los folclores en el mundo, viviste muchas cosas. Sí, todo el tango, todo ese tango en la época de éxito, el tango, ¿no? Sí, porque él la vivió. Él la vivió. Él la vivió. O sea, él es... Siempre decía, yo hago música contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires. Él la tocó, él la arregló. Él la tocó, él la arregló, él la tocó, él tocó con Pardaro. Él vio gente bailando. Totalmente. Que es la que después ya no vio. Totalmente. Porque es una música, no se baila. Sí, claro, bueno, no es el formato de salir a bailar a la mía, no es un milonguero. Sí, pero su música, la música de Piazzolla en su momento también fue rompedora en ese sentido, de que no era para ir a bailar. Fue rompedora. Por eso hay mucha bronca, había mucha bronca. Totalmente, pero tenemos que pensar que la música de Piazzolla empieza en el formato de orquesta típica. Porque él cuando deja de tocar con Troilo, lo primero que arma es seguir en ese ámbito de la orquesta típica. Pero ya era muy loca. La gente decía, ya Troilo era bastante para escuchar, que los bailarines frenaban mucho de bailar y escuchaban. Pero Piazzolla... Ya él rompía algo. Claro, pero Piazzolla era como que no bailabas, pero por ahí tampoco te gustaba tanto, porque te sonaba muy raro. Entonces no era ni una cosa ni la otra. O sea, por eso Piazzolla siempre fue un renegado. O sea, él lo ha dicho en el verdadero sentido de la palabra. O sea, él hizo lo mejor que puede hacer una persona que sufre esas cosas, que va a hacer lo que hizo. Pero construido desde un lugar de lucha, de discriminación. Y bueno, yo yendo al final, estamos por el principio, pero yendo al final, a mí me da mucha alegría que él haya podido ver por lo menos un poco de lo que fue. Bastante vio, ¿no? Tranquilamente podría haber muerto a fines de los 70 y ya, yo te puedo saber que su obra iba a trascender, iba a ser, después hizo mucho más, ¿no? Y por ahí no hubiese podido ver todo lo que vio. De todos modos, Piazzolla fue una figura siempre. Porque siempre salían los diarios como un tipo que pateaba el tablero. También como quilombero, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y aparte sus obras, sus obras cantadas, que para mí es muy linda la obra cantada de Astor. La obra de Ferrer, digamos. La obra de Ferrer, después con otro. Pero, qué sé yo, pensemos que cuando estrenó con Amelita, con la querida Amelita, ¿verdad para un loco? Fue un éxito. Fue un éxito. Era la capa de la revista de chisme, digamos, del momento. O sea, siempre estuvo en la vidriera. Gente, caras, hola y eso. Estamos haciendo propaganda. Patearon el tablero por un concurso que no ganaron. Que no, que salió cego. Pero claro, su música quedó como una música de Buenos Aires, ¿no? Definitivamente. Y volviendo un poco a la primera pregunta que me hacías. Es música de Buenos Aires porque es la estridencia de la ciudad, de una ciudad como Buenos Aires, que también tiene los elementos de Nueva York. Claro, ¿qué escuchás vos cuando escuchás por primera vez? O las primeras veces que escuchaste a Piazzolla. ¿Qué escuchás vos ahí? ¿Qué imágenes hay? Mirá, nosotros, la gran parte de la idiosincrasia argentina, no podemos decir toda, porque tenemos muchas idiosincrasias en nuestro país, hay que ser justos, ¿no? Pero yo soy rosarino. Y es todavía la influencia del inmigrante, de los barcos que llegaban al puerto, del Paraná, pero de todavía lo que entra de la cuenca del Plata, ¿no? Yo creo que esta idiosincrasia del argentino, está hecha de dos cosas, de esta estridencia de las ciudades y de la locura y demás, pero también de algo muy nostálgico, que es que es, tal vez la cuestión del inmigrante y demás. Rosario es rey tanguera. Totalmente. Y se escuchan Piazzolla esas dos cosas. Piazzolla te va de una parte histérica, vamos a decirlo así, vamos a usar ese término, a un largo, un adagio, que es el momento donde ese inmigrante que se busca el mango y pelea y es medio reacio, como el mismo Astor, en un momento se frena frente al Río de la Plata o al Paraná o al que sea, y ahí viene el adagio, ahí viene la parte lenta. Y eso tiene la música de Astor, está muy presente. ¿Y cuándo fue la primera vez que interpretaste Piazzolla y qué? Bueno, yo la primera vez que toqué Piazzolla, seguramente fue, la verdad que no lo sé con una exactitud tremenda, pero creo que fue Adiós Nonino. Yo grabé un disco con un querido pianista, Daniel Gottfried, que hicimos un disco, Armónica y Tango, allá por el año 2006, 2005-2006, y ahí es donde llegué a la vez mi primera versión de, mi primera porque después hice otras, de Adiós Nonino, también grabamos Soledad, de La Sui Lumière, y ahí me encontré con la música desde mi instrumento, pero te debo confesar, y nombro a mi viejo como un melómano, que mi viejo tenía varios discos de Astor, mi viejo siempre es un fan principalmente del jazz y del rock británico, pero tenía los discos de Astor, y él siempre me decía, mirá lo que dice el disco, y yo me quedó grabado, que yo creo que recién lo dije, no decía tango, decía música contemporánea de la ciudad de Buenos Aires, y yo me acuerdo que mi viejo tiene, debe tener ahora el vinilo, y ahí había, no me acuerdo qué temas, pero ahí un poco nace el conocimiento de Astor. Che, ¿y la armónica marida bien con la música de Piazzolla? Marida muy bien. Eso que, ¿cuándo lo descubriste? Yo lo descubrí, la armónica tiene un sonido muy particular, muy, muy, muy particular, pero también tiene un sonido que se puede jugar al bandoneón, porque es de la misma familia, es primo hermano del bandoneón y del acordeón, porque la producción de sonido es exactamente la misma, es una lengüeta de metal vibrante que al vibrar genera sonido, y el sonido se genera por el aire, lo que pasa que en el bandoneón y en el acordeón, el soplado y aspirado es para adentro o para afuera del fuelle, en cambio la armónica es desde los pulmones, entonces, por ejemplo, yo puedo tocar la melodía de Adiós Nonino tranquilamente con una sola nota, y está perfecto, como si fuese un clarinete, una flauta, por ejemplo, pero también le puedo dar el sonido jugar al fuelle, y está perfecto, y está perfecto, y está perfecto. Es un instrumento que permite agregarle armonía, jugar a esto del octavado, que es muy del fuelle, como que abre las notas, y entonces eso, entre otras cosas, hace que realmente maride muy bien la armónica con Astor, y vale aclarar, contar este detalle de color, porque yo siempre digo, Astor quería una armónica, cuando era pibe en esas calles de Nueva York, en realidad lo que quería que el padre le regale, era una armónica, una armónica cromática, posiblemente, lo hablábamos recién Miguel, posiblemente para tocar cosas de jazz, algunas cosas de la época, él quería una armónica cromática, o sea que yo siempre me agarro un poco de eso, después el padre llegó, con el bandoneón, para él en un principio fue una decepción, pero nosotros hoy lo agradecemos enormemente, pero será por eso tal vez, pero dejame agregar que la música de Astor maría con todo, porque tiene la magia de ser una música universal, y que va más allá, desde el bandoneón, se acerca a cualquier sonoridad. Pero es por la forma de escribir, digamos, sus pentagramas, que él pensaba en todos los instrumentos, ¿cómo es? Sí. Porque cuando hacía arreglos para Troilo y eso, pensaba para... Bueno, eso es otra cosa, claro. Para la orquesta, para el bandoneón, pero llegó un punto que capaz que era, te pregunto, como un, no sé, un compositor de orquesta, pensaba en todo, no sé. Claro. ¿Por qué pensaba que vos ibas a tocar? Claro, eso es muy loco, claro. Lo cierto es que esas barrelas para orquesta típica, esas primeras cosas que vos decís, tal vez son más puntuales de un género y están más pensados para un formato. Pero la música que después empieza a hacer Astor, que es desde la, como bien decís, la música sinfónica, la música orquestal y la música de cámara, están, más allá de la escritura puntual, de lo que es la cuestión, digamos, teórica, permiten que sea interpretada por un universo de instrumentos, porque es como Bach mismo, si bien está escrito para órgano o para clave, hay melodías que son para cualquier instrumento, podrían ser una melodía de una... Termina siendo el concepto de canción. Sí, claro. Digo, más allá de que tengan letra o no. La música para silbar. Exactamente, la música para silbar. Uno, uno, porque, por ejemplo, Dios Nonino tiene un montón de arreglos. Sí. Y con orquesta y con... Pero, ¿quién no puede silbar lo que acabo de tocar yo, la parte de la Daggio? O, por más que no sea Chiquilín de Bachín, que sí es una melodía más silvable. Más clásica. Tiene todo, tiene todo. Astor tiene, la verdad que tiene todo. ¿Y cuál es tu Astor preferido? Oh, difícil. Yo no tengo un Astor preferido, pero tengo un Astor que me sorprende, que es el Astor del Quinteto con Agri, con Dante Amicarelli, con este disco, hay un disco que se llama Dios Nonino, que es un disco que está grabado en la década del 60. No me acuerdo en qué año, tal vez a fines de la década del 60, que ahí grabó, bueno, grabó. Se llama Dios Nonino porque es una nueva versión de Dios Nonino, pero hay varios temas. Yo la había pegado con Dios Nonino. Claro, pero uno escucha ese disco grabado en Estudios Guión, me acuerdo de todos estos detalles, creo que está Fugata, que está en Michelangelo 70, y uno dice, ¡fuah! Yo lo escucho ahora y digo, esto, 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 qué moderno. Dios, lo que ha decido haber escuchado eso en el año 69. Ese quinteto me encanta. No digo que solo me guste el quinteto, que creo que tal vez es la formación más grosa que logró Astor, pero Astor, todos, todos los Astor me gustan. Me gusta el Astor más electrónico, o sea, el Astor de la suite Libertango, donde está Violentango, es que es con bajo eléctrico, es que es con batería. A mí ese Astor me encanta. Algunos dicen, no, es el que más me gusta. La verdad que me gusta. ¿Y cuando lo interpretaste, haces arreglos? Sí, sí. En algunos casos, eso ya sí, ya es pensado para... Es decir que te permite arreglos. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, tengo esto que te contaba del disco Armónica y Tango, que es para piano y armónica, pero es un arreglo. Cuando toco ese arreglo, hay obligados donde la armónica se fusiona con el piano, donde tocan melodías juntos o armonizadas. ¿Y podés dar un ejemplo? Sí, lo que pasa es que justamente... ¿Cómo te lo da Astor y cómo lo arreglas vos? No, por ejemplo, a ver, la melodía básica de Adiós Nonino, comienzas... Eso siguiendo, digamos, la partitura. Sí. Pero después uno por ahí puede florear, comamos un término, por ahí atamá folclórico. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Lo enriqueces. Lo enriqueces y eso por ahí te pones de acuerdo con el piano y ya no haces... Si no que vas... ¿Eso te lo pide el instrumento? O sea, a mí se lo escuchaste a Astor. No, a Astor lo hace muchísimo. A Astor lo hace muchísimo. El floreo. Porque en realidad se trata de que a veces la estructura es eso y basta con que uno toque lo que es simple para que uno diga Adiós Nonino. Pero a su vez, a partir de eso, hay que saber florearlo también, para que no se pierda Adiós Nonino, para que uno no sepa... Pero sí, es un poco... Pero floreás y volvés. Totalmente. Para ir de una nota a la otra, en vez de hacer el salto, la llenás de notas. O sea, en vez de hacer un salto, haces pasitos, vamos a decirlo así, para que lo entienda todo el mundo. Y eso básicamente, ¿no? Pero después de reharmonizaciones... Es un mundo, digamos, muy, muy, muy rico. Es una música muy del siglo XX, la de Astor. Pero ¿cuánto hay de clásica, Albert Isbos? Bueno, hay mucho de clásica porque... Porque ahí no podés olvidar, ¿viste? Su experiencia con Nadia Uranguer, ¿no? Como su... Incluso su ambición, ¿no? Él va con una ambición a París y vuelve estanguero. Claro, porque él va a París. Él había ganado una beca acá. Que uno puede encontrar ese programa en una de las vitrinas de Radio Nacional. Creo que en la década de 50 se hacía un concurso de música clásica, de composición clásica. Entonces eso lo gana Astor. Y es más o menos la misma época. Y se va para allá. Y se va casi enojado, por un poco lo que hablábamos al comienzo de la nota. Se va enojado con el tango. Él se va enojado con el tango. Se va enojado porque los tangueros no lo quieren. Y dicen, lo que vas a hacer es que no se entiende. Y hasta él se va enojado con el tango en el sentido de que... Tal vez se va diciendo, ah, el tango, sí, no me entiende porque el tango es cuadrado y no se puede salir de eso. Él primero se da con ese pensamiento. Claro, se va enojado. Se va enojado. Entonces, nadie voló en yerda. Es verdad eso. Porque no se le conoce cuál es el momento de quiebre. Y por ahí necesita ese enojo, ¿no? Él se va enojado. Porque antes de eso labura para Troy, digamos, disfruta de los placeres del tango clásico. Totalmente. Y te digo más, cuando a él le va muy bien en ese concurso, acá, antes de irse, digamos, en esa época, ya está enojado. Porque por eso él dice, bueno, me voy a poner a hacer música clásica. Me voy a poner, o sea, si no, no, yo, esto me arriesga un poco. Gano el concurso de taquito y después me voy a estudiar en serio. Claro. Y se va con Nadia Boulanger y él, y según las cosas que uno va leyendo, que hay cosas, comentarios de él o el libro de Diana, su hija, que lo hizo junto con él, prácticamente. Él cuenta que le muestra casi con vergüenza. Le muestra triunfal. Sí. No, 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 no. Ahí pensaste mucho en bandoneón vos, ¿no? Totalmente. Como está acá Nadia y digo, le voy a tocar algo, Nadia. Es que ese momento que vos estás, me estás pidiendo que yo te cuente, yo trato de imaginármelo. Es tremendo. Como habrá sido. Como habrá sido cuando Nadia le dice, a ver, pero usted me dice que compone. Y le ha dicho, sí, pero quiero que le nombró el bandoneón casi con vergüenza. ¿De qué país viene usted? Claro. Casi con vergüenza creo que le habla del bandoneón. Y le dice toque. Y Astor toca triunfal. Tocó un pequeño fragmento, ¿no? Sí, sí, sí. Y la mina le dice, con todo respeto, una genia. Didáctica, una maestra. Aparte debe ser muy difícil que nadie alguno ya te diga eso. Si no te voy a decir, qué lindo. Bueno, a ver, muéstrame qué es la tarea. Para que le haya dicho, todo esto va por acá, señor Piazzolla. O sea, es porque realmente debe haber sido no abandone esto. No abandone esto. Entonces, evidentemente, Piazzolla se va enojado y, bueno, él, toda esa etapa clásica, todo ese estudio, a él le sirve muchísimo. Ojo que él empieza con lo clásico, con el bandoneón. Sí. Cuando él le dan el bandoneón, empieza a estudiar, y no es que tocaba tango de una, tocaba cosas medio clásicas, estudios, cosas de bajo. Por eso está la anécdota de que cuando el padre logra que Gardel lo escuche, que contémosle a la gente, tal vez no todos lo saben, pero hay una escena de la película de Gardel donde está... El diarierito. El día que me quiera, ¿eh? Que era, bueno, ya tengo, no quiero meter la pata. Donde están Piazzolla, están Gardel y Piazzolla. Sí, totalmente. Por más que sean dos segundos. Es una locura. Sí, sí, le hace. Es una locura. Bueno, cuando Piazzolla le toca a Gardel, Gardel le dice, qué bien, pibe, pero tocas como un gallego. Claro, porque no escucha en el bandoneón el tango. Escucha una persona que está haciendo del bandoneón un organillo o un piano. Entonces ahí ya empieza su elemento clásico. Ahí está el dibujo, qué hermoso, hermoso. Así que hay mucho de clásico. Hay mucho de clásico. Me parece que también Piazzolla siempre se sintió un poco un músico clásico. Desde el tango. Y está muy bien. Porque él generó mucha obra. Los que tenemos la suerte de viajar afuera y ver la obra de Piazzolla se toca desde un formato tanguero. Cuando quieren recrear eso y se toca como uno más de los grandes compositores del siglo XX. Con el respeto hacia los... Con un músico compositor clásico con su elemento como Villalobos, que es yo, en Brasil. Que tienen el color del país sin duda porque si no no hubiesen sido lo que llegaron a ser. Pero dentro de un repertorio clásico. Puede estar eso dentro de una programación de un festival clásico a las... No sé, lo que sea de Aztor. Es realmente también el mundo clásico. Aparte, uno piensa que por Varela, esa gente, todos los tangueros lo odiaban, pero sin embargo tuvo la bendición de Troilo ante esa música nueva que traía. Él tenía, no sé si sus hinchas, pero tenía a su maestro que lo avalaba. Eso por ahí no se sabe. Siempre quedó la cosa del escándalo, el quilombo que armaba, qué sé yo. Pero él tenía un fuerte ancla con el tango tradicional, ¿no? Sin duda. Y Troilo era, bueno, por el paso de Troilo era moderno, ¿no? Troilo miraba siempre más allá porque realmente mantenerse en la defensa de Aztor y ese momento no es fácil. Lo que sí, no solo para Aztor, sino para todos sus arregladores, Troilo tenía una goma grande como esa, mirá. Una goma grande como esa y vos venías con un arreglo y el tipo te decía sí, esto, esto, Anda, vaya a saber cuánto le borró a Piazzolla. Claro. Pero le permitía a Piazzolla hacer esas primeras, aparte le grabó tango, le grabó lo que vendrá, le grabó tango que a Piazzolla no se lo grababan fácilmente las orquestas al principio. Vos como músico percibís esos arreglos que debe haber hecho o eran arreglos que hacía para la orquesta in situ, digamos. ¿Se advierten en los discos de Troilo los arreglos de él? por ahí la última época. Es como una pregunta de estilo. No sabría decirte con exactitud, pero no creo que tanto como cuando él tomó la libertad ni bien se fue de Troilo, que ahí se puso a hacer un poco la orquesta de 46 de Astor. Ahí sí ya dijo acá hago lo que yo quiero. En Troilo me parece que no tanto. ¿La tenés en esa época? ¿La podés contar más o menos? ¿La has investigado? Sí, sí. El quiebre, ¿no? Es una época muy reciente donde Troilo era un tipo que le decía a todo el mundo que le decía seguí tu camino. Se lo dijo a Goyeneche. O sea, a Goyeneche cuenta que Troilo le dijo no quiero que cante más mi orquesta. Y Goyeneche primero se asustó. Dijo no, no. Era un buen padre, ¿no? Era un buen padre. Era un buen padre. Y pensemos que esa primera orquesta del 46 con Piazzolla era una orquesta que tenía no tenía otra que seguir las reglas del tango en lo posible tradicional y bailar. Y bailar. Porque esa orquesta se fue de Troilo y tenía que trabajar. O sea, esto que hablábamos del Piazzolla enojado es porque no tenía trabajo. pero porque esa orquesta no funcionaba como 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 una orquesta digamos de tango de milonguera. De milonguera, claro. Pero es una orquesta muy linda. Yo lo que para que le interese se busque como una orquesta del 46. Es una orquesta que donde hay arreglos para la época muy jugados. Después él eso lo desarrolla con el octeto y otras cosas que ya más de los 50. Diez años después nomás. Pero ahí también la orquesta típica te pone un límite porque es un límite en el mejor de los sentidos. Porque si no parece que tiene un límite. No. Un límite en el formato. O sea, vos tenés que trabajar sobre ese formato, sobre esa coloratura, sobre el bandoneón, violín, con trabajo y piano. claro, si vos querés ya hacer, salir un poquito de ahí, por ahí ya te pide, qué sé yo, me imagino que a Piazzolla le pedían otro instrumento, otras cosas que las orquestas no tenían. Después, por eso, él empezó a hacer todo eso por su cuenta. ¿Y los jóvenes músicos hacen aportes a la música de Piazzolla? ¿La llornan o son muy respetuosos? ¿De la época de ahora? Los jóvenes que vinieron después de Piazzolla. Yo creo que la música de Piazzolla tenía algo muy particular, es un poco, esto lo dijo Mederos una vez, que es una música muy particular porque uno puede darle muchas miradas bellas y no se van a terminar nunca una nueva mirada bella que le pueda dar a la música de Astor, pero está ya muy concreta. Es una belleza bastante concreta. entonces Medero decía que, creo que es Medero, no estoy seguro, pero que decía como que la música en eso era es difícil, es como que esa coloratura es como casi como que nace y muere con Astor, vamos a decirlo así. O sea, nunca va a morir por ahí en la recreación, pero yo te voy a decir una cosa desde mi lugar, me parece que la recreación está buenísima y siempre va a estar. Por ejemplo, recreaciones del quinteto, tal cual, hay personas que lo hacen y hay una técnica, hay músicos con una técnica increíble, pero también es una música linda para improvisar Astor. Y cuando uno escucha sus pasajes de bandoneón y sus arreglos, hay muchos lugares donde él improvisa. Eso también es lindo y eso sí tiene poco que ver en la respuesta en que siempre que se la improvisa la música, o sea, primero, casi como en el jazz, digamos, primero respetando el tema y después jugando a una parte a improvisar, siempre es un aporte. Pero claro, claro que el aporte está y se siguen haciendo rearreglos y mil cosas sobre los temas de Astor. No sé cuántos arreglos de Adiós no Nino habrá, pero me pregunto cuántos más habrá con el tiempo porque seguirán habiendo y eso a mí me parece fantástico. Pero él fue muy concreto también, por eso digo que uno escucha los discos de fines de los 60 y dice, wow, pero esto, si vos me borrás la... Lo pienso como la persona que lo escuchó a fin de los 60. Qué moderno, qué rico, qué particular y eso va a estar siempre en la música de Astor. ¿Y tenés algún arreglo para la balada para un loco, por ejemplo? No, 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 menos para tocar con la armónica sola, pero te puedo contar una anécdota muy linda que yo tuve, que lo toqué con la querida Melita Baltar, con mi trío, con Pablo Mota y Leonardo Andersen. Lo tocamos en el Luna Park en el cierre del Festival de Tango. O sea, y fue muy lindo porque me decían a Melita que se había sentido muy cómoda en un formato más chico porque era con trabajo, guitarra y la armónica y fue muy lindo. ¿Te acordás de balada? Sí, me encanta. Balada es como muy dicha, muy palabreada. y la armónica Bueno, otra que hemos tocado también con Amélita, y cumplía creo que 50 años el tema ese día, ese día, de que había sido estrenado hoy mismo, era esto, chiquitín. Amélita, amélita. Una melodía increíble. Toma, chiquitín, chiquitín del Rosarín. Ah, qué hermoso. Amélita, qué lindo. ¿Es una música triste la de Piazzolla? Yo creo que tiene un poquito de todo, pero es una música triste. Y te voy a decir una cosa, no está mal. ¿Por qué estar triste está mal? Claro, porque a veces se dice, no, o con el tango mismo se dice, el tango es triste. Uno escucha hasta reguetones donde la letra, el tipo está llorando. Total. Entonces digo, a ver, la música es el estado de ánimo del ser humano. O sea, son los estados de ánimo del ser humano. Y Piazzolla, seguramente, como todos, pero aparte por todo este recorrido que hemos hecho, ha estado muchas veces triste. Y eso está en su música. Pero también está lo otro. Está bien que sea un poco triste la música de Astor, pero es muy profunda. ¿Y qué le debe la Argentina a Astor Piazzolla? Bueno, la Argentina a veces puede ser muy cruel con sus artistas. Y yo creo que el gran ejemplo es Piazzolla. Ahora, de todos modos, yo creo que no hay una deuda, creo que lo que no tiene que hacer la Argentina y el pueblo argentino es olvidar a Piazzolla. Yo creo que no va a pasar. Él mismo decía, me gustaría que Mústica se escucha de acá y en el 2030, no sé qué fecha dijo. Yo creo que eso ya está definido. Pero, no, más que deberle, somos un pueblo orgulloso de haber tenido un artista como Astor Piazzolla. Desde la Argentina para el mundo. Muchas gracias. Un placer, gracias. 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 Gracias.